...levantar los objetos porque una brigada, y sobre todo donde participan los extranjeros, ¿cuál es el Código Civil? Le explico, el Código Civil nos faculta a nosotros como ciudadanos a recoger los objetos que están en la vía pública. Eso no contradice ningún código, no sé usted qué dice, no contradice nada. Lo que pasa es que en el reglamento de Oaxaca de Juárez, en el artículo 88, menciona que solamente serán facultados la policía vial para retirar los objetos. Entonces, ¿ustedes de qué forma están operando? Y nosotros le pedimos que lea el Código Civil, y ahí dice muy bien que cualquier ciudadano puede recoger un objeto que esté en la vía pública. Para el Código Civil, un objeto en la vía pública es un bien abandonado que no tiene dueño, no tiene por qué estar ahí. Entonces, se lleva la autoridad, en este caso al ayuntamiento, y los oficieros lo que están haciendo es acompañarnos y ayudarnos en esta labor, que es de todos, ¿no? Todos somos parte de esto. ¿Cuánto apartado del Código Civil es el 785? 785, léalo, 785, si quiere ahorita lo citamos y se lo leemos textualmente. Sí, por ejemplo, aquí en Oaxaca, ¿cómo ustedes se organizaron con el ayuntamiento? Platícanos. Aquí, Isabela, es el contacto directo con el ayuntamiento, ahorita no está. Es una chica que ha estado ayudando. Esto es del Poder Antigandalla, inició en la Ciudad de México, y hemos recorrido ya muchos estados. Puebla, Guadalajara, Nayarit, Monterrey, ya tenemos muchos estados, y ahora tocó a Oaxaca. Se están concientizando sobre la ley de cultura cívica, ¿no? Es algo que nos repercute a todos. Por ejemplo, aquí en Oaxaca empezaron ustedes a presionar desde ayer. De ayer para hoy, ¿cuántos objetos ustedes han retirado? Yo creo que hay unas 6 toneladas, 8 toneladas de objetos, L, cubitos con cemento, todo aquello con lo que busquen apartar o obstaculizar la vía pública. ¿Me refieres a Ricardo? Ricardo Alemi, soy ciudadano de El Mundo y el Universo. Sí, pero ¿de qué estado? Yo soy del DF. ¿De la CM? Claro, venimos coordinándonos con gente de aquí, de Oaxaca. Gracias. Órale. Es que venía la chica con la intención de acosar al oficial, que porque dice que no podemos recoger los bienes mostrencos, pero ya pudimos ayudarle un poco, porque pues el oficial la verdad es que no conoce mucho esto con lo que lo estamos recogiendo, el artículo del Código Civil de aquí de Oaxaca, y pues le pudimos ayudar un ratito. Se puso como muy intensa, pero al ver que sacamos el teléfono ya le bajó. Me imagino que debe ser alguna reportera de algún periódico amarillista, ¿no? Porque su intención era, no era preguntar, era contradecir lo que estamos haciendo. Este, pero bueno, aquí venimos la brigada, los oficiales están allá adelante, y continuamos aquí en Oaxaca. Este, la ciudad de Oaxaca es tu casa. No sé, ese es, confiamos más adelante. No sé! Gracias.